Pilota que va al área, ya la busca Mayrana para trabajar, no puede, el balón sale pifiado contra el área de River, atención Baroveno tiene que tapar, tapó, rebote, gol, gol de Cruzeiro, gol de Cruzeiro lo hizo Marquinhos, el rebote Baroveno salió a tapar, increíble el hierro en el fondo de River, increíble el hierro en el fondo, millonario, Baroveno intentó tapar, reboteó la pelota para que entre Marquinhos, Marquinhos la mandó a guardar contra el arco de Figueroa Alcorta, pierde River el partido aquí en el estadio, monumental, juega mal River además, 1 a 0 pierde River, 37 minutos del segundo tiempo. Un golazo de Amepa, la mutual de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Un intento de rechazo de Machada, creo que fue un zurdazo, la pone al área, el cabezazo de Damiao, le quedó al hombre de Cruzeiro, a Xavier, mano a mano con Baroveno, tapó Baroveno, pero en el rebote le quedó a Marquinhos, ninguno de River apareció en ese rebote, y Marquinhos terminó marcando un gol clave en la serie, lo pierde River, lo pierde un a 0, y en el peor momento, cuando quedan pocos minutos para el final. Segundo gol de Marquinhos en la Copa Libertadores. 48-33, se termina la noche aquí en el Monumental, va la pelota para que la aguante Baurado, la cambian por izquierda, allá está para marcar, rebota en Baurado, el balón se pierde por el fondo, tiene que salir Baroveno, tiene que sacar la larga Baroveno, hay dos hombres de River, nada más arriba, y Baroveno las pone ahí, donde la pierde River, el árbitro pita al final, terminó el partido aquí en el Monumental. Con este marcador, perdió River, 1-0 frente a Cruzeiro. Terminó el partido, terminó el partido. Relator Nan Castro Balbi.